Arina La Perla presenta Antes de que termine este programa Sabor, ritmo y sazón Antes de las 11 y 30 am Corran, el whatsapp lo tienen que mandar Al número 844-277-8888 Eso es lo que tienen que hacer Participa El corteo se realizará el 18 de diciembre Aquí mismo Así que, los espero Hola, ¿cómo están? Aquí con un bailecito rico Con un bailecito rico y sabroso Le doy la bienvenida a su programa Sabor, ritmo y sazón ¿Por qué? Porque está hecho con el corazón, papá Claro que sí Hoy vamos a trabajar un plato rico y delicioso Fácil de hacer Pero, ante todo, la delicia de comer algo cremoso La delicia de comerse una muy buena pasta Presentarse y presentarle a la gente Que uno ama una pasta Para mí siempre es rico una buena pasta Yo no sé, pero a mí me encantan Las pastas, la comida italiana Fusionada con la comida mexicana Me fascina La pasta es algo versátil Es algo fácil de hacer muy rápido Que además de uno, pues ahí no saca de un apuro Y no solo del apuro Es que la pasta es rica No solo en sabor Sino todos los nutrientes y las proteínas Que nos aporta a nuestro cuerpo Créanme Yo no sé si a ustedes les pasa Que después de comerse una pasta Se pone uno como hiperactivo Y se pone uno como loco Es porque la pasta nos inyecta mucha energía A nuestro organismo Y por ende Nos ponemos súper motivados De hecho a los deportistas A las personas que les gusta hacer bien O cualquier tipo de deporte Siempre los nutriólogos o nutriólogas Les recomiendan comer pasta Por lo menos dos o tres veces por semana Dependiendo obviamente El régimen de ejercicio que esté haciendo O mínimo una vez por semana Comer pasta Por eso, precisamente porque la pasta Nos ayuda mucho a crear masa muscular Nos da proteína Nos da energía Y bueno Eso es uno de las muchas propiedades Que les puedo decir Yo no soy nutriólogo Pero algo le he aprendido Que nos aporta la pasta A nuestro cuerpo Así que Qué mejor forma Si nos mandan a comer pasta Lucirnos y hacer una buena Y rica pasta Y bueno Aquí para eso estamos Señores y señoras Para que juntos Hagamos una pasta Con ingredientes mexicanos Claro que sí Pero con esos toquecitos De sabor rico Y lucirse Y lucirnos Con aquellos que más amamos Y no, pues Uno solito también Si está ahí en casita Siempre lo he dicho La mejor compañía Es uno mismo No sé si a ustedes les pasa A mí me ha pasado Que por X cosas de la vida Pues me encuentro solo No tengo familia No tengo pareja No tengo nadie Pero me tengo a mí mismo Entonces valoro ese tiempo conmigo Al estar conmigo Me conozco más Entro en un estado de conciencia Porque al no haber bulla A mi alrededor Oigo solamente mis propias voces Y muchas veces Entrar en ese estado de conciencia Donde uno se escucha A uno mismo Es necesario Créanme Es necesario Si usted es de las personas Si usted es de la mujer Que me está viendo Y es ama de casa Y está con niños Con el marido Con el trabajo Con la oficina O si en cambio También usted es un caballero Que es padre de familia O padre soltero Que se yo Hay muchos casos De padres que crían a sus hijos Y se llenan de las voces De sus hijos De sus abuelos De sus padres De la oficina Del trabajo De los recibos Que hay que pagar Esto y el otro Independientemente De la situación Que usted tenga Yo le recomiendo Por lo menos Si lo intente Hágalo Créanme Le va a favorecer Le digo lo que A mi experiencia Me ha ayudado Una vez por semana Despéguese de todo Aléjese de todo Apague todo Vaya usted solo No estoy diciendo Que tenga que hacer Una inversión Y irse de viaje O lo que sea Claro Si lo puede hacer Bienvenido sea Pero ahí mismo En su casa Busque un espacio Simplemente diga Hoy es mi día off Hoy es el día para mí Y apapáchese Ámese Metámonos a la cocina juntos Y prepara una pasta Como esta Imagínese en la tarde Cayendo la tarde Llegando la noche En estos días fríos En los que estamos Aproximándose La navidad Y recibir Épocas tan lindas Creo que en estas fechas Más que en el resto del año Como que estas fechas Nos motivan Y nos instan A hacer conciencia En nuestra vida Y si no lo ha hecho Yo le recomiendo Que lo haga Pare Haga un alto Y haga conciencia Y ojalá su nivel De conciencia aumente No para el exterior Sino para el interior Imagínese Haciendo una pasta de esta Cada la tarde Cayendo la noche Con una copita De vino tinto Una copita de su preferencia Si toma y si no toma No importa No pasa nada Con una bebida De lo que usted guste Pero acompañado De un buen plato Con la mejor compañía Usted mismo Meditando sobre la vida Meditando sobre usted Que ha hecho Que no ha hecho Que le gustaría hacer Que ha alcanzado De sus sueños Cuales ha logrado Es importante Entrar en meditación Yo le sugiero Lo que a mi me ayuda Cada quien Hace lo que guste Por ahí mi abuela Decía un dicho No lo voy a decir en cámaras Pero creo que En muchos lo conoce De acuerdo Entonces Cada quien hace Lo que quiera con su vida Pero si le recomiendo Métodos Busque métodos alternativos De cómo tener Una mejor calidad De vida Y hablando de calidad Hagamos este plato Que hoy está Fenomenal Preparaciones Que tienen que hacer Previas La cocción de la pasta Ya a mi Por lo mismo Que me gusta la pasta En la primera Segunda Y en esta tercera temporada Hemos hecho Hemos hecho cantidad De pastas Diferentes formas Ingredientes mexicanos Italianos Funcionados Hemos funcionado Inclusive creo que Hemos hecho por ahí Una pasta tipo japonés Hemos hecho muchas cosas A raíz de la pasta Y bueno Y la pasta Es algo interminable Tú lo puedes combinar Con lo que menos Usted se imagine Tiene carnes Pescados Pollos Mariscos Crustáceos Sola con mantequilla Con ajo Sabe deliciosa A mi Una de las pastas Lo que más me gusta Es la pasta cocida Simplemente la salteo Con aceite de oliva Un poquito de ajo Y peperón chino Que el peperón chino Es el chile en escama O chile cascabel Y ya Me encanta Comerme la pasta así Porque La versatilidad En el campo de la pasta Es increíble Y es Muy amplia Si esto Nos volvemos A los ingredientes Netamente italianos No te la acabas O sea No te la acabas Qué rico A quién no le gusta Una comida italiana Y hablando de comida italiana La mejor comida italiana Se prepara y se hace Con cariño y con corazón Aquí En el Mercato Gentiloni Si usted quiere darse el gusto De comerse un buen plato italiano Yo los invito A que visiten La terraza romana En el Mercato Gentiloni Dan los mejores gustos Para esos paladares exigentes Riquísimo Aquí los espero Vamos con la pasta Preparaciones previas La pasta Hay muchas formas Y técnicas de cocer la pasta Pero hay muchas personas Que cometemos el error Siempre lo he dicho Y lo enfatizo Porque lo vuelven a hacer Lo he visto Cocinan la pasta La sacan Y la ponen Bajo el tubo de la llave Corriendo Y todo el sabor De la pasta Se va Se fue Y voló ¿Y qué comemos? Pues si comemos pasta Pero con el sabor No tan fuerte O tan rico ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno yo lo explico Muy sencillo Ya lo he hecho otras veces Cocina la pasta En el agua Donde usted va a cocer la pasta Ahí viene el primer secreto La pasta Sea cual sea Sea pasta larga Como esta Estamos utilizando Un fettuccine Cualquier tipo de pasta Sea pasta larga Pasta corta Pasta rellena Ravioles Sea espaguetis Sea cabello de ángel Sea caracolitos Sea corbatini Bueno hay cantidad infinita De pastas Y diseños en la pasta Bueno El secreto número uno Es cocer la pasta Con abundante agua Porque hay veces veo Que cometen el error Y están cocinando pasta Y yo paso por ahí ¿Qué vas a cocer ahí? Pasta ¿Cuánto? Medio kilo Y la ollita es así De este tamaño O sea así chiquita No tan tan exagerado Pero me refiero a que La olla O el recipiente Donde van a cocinar La pasta es muy pequeña ¿Qué es lo que pasa? La pasta es prácticamente Puro gluten Puro almidón Si usted lo cocina Con una poca cantidad De agua Eso se va a pelmazar Y queda esa textura Como chiclosa Y usted dice ¿Por qué la pasta me sabe Como si estuviera cruda? Precisamente es por la cantidad De agua En la que usted Está cociendo la pasta La pasta siempre se cocina En abundante agua Y antes de poner la pasta A cocer Asegúrese de que Esté en borbollones O sea que el agua Esté hirviendo Otro error garafal Echan la pasta Cuando el agua Todavía no ha comenzado A hervir Y boom Se les Se les Se les queda horrible La cocción No les da Porque luego El agua empieza a hervir Ya sumigieron la pasta Y se pega la pasta El agua hirviendo A borbollones Permite Que no utilicemos Un secreto muy casero Que se utiliza En los hogares Es que le agreguen Un chorrito de aceite Al agua Para evitar que la pasta Se pegue Está bien No digo que está mal Pero el verdadero secreto Y se lo digo Porque tuve el honor De trabajar Y he trabajado Con muchos italianos Que me han enseñado Sus trucos El verdadero secreto Para que la pasta No se pegue En la cocción Y no agregarle aceite Es que el agua Esté totalmente En borbollones Hirviendo Luego agregar la pasta Eso evita Que la pasta Se pegue Segundo Y tercero Vámonos Con puros tips Y consejos Como dicen En mi país Agárrala en el aire Y apúntela Porque esos tips Créanme Le van a servir A mí me han servido Si a mí me han servido Porque a usted no Señor y señora Que está en casa El agua Tiene que tener sal A la hora de cocinar La pasta Porque si no Me va a quedar insípida Por más que yo quiera Agregarle ese sabor En las salsas Y demás Si me va a absorber Pero no tanto Para que la pasta No sea tan insípida Y sin sabor Agregarle sal al agua Es un secreto Que le va a servir Aparte A título personal Yo le agrego Una hoja de laurel Y un diente de ajo Para acentuar sabores Y créanme Le va a encantar Una vez que cose la pasta En lugar de cometer El error Y llevarlo a la llave Y abrir la llave Y dejar que todo se escape Sáquela Al contar contrarreloj 10 minutos exactos Así Como le digo 10 minutos Cuando estamos trabajando Con pasta preelaborada Como esta Pasta de paquete Me explico De los que venden En el mercado 10 minutos Ahora Si usted de las personas Que se anima Y se atreve Y se ha atrevido Y sabe Hacer pasta fresca Que a mi concepto personal Es delicioso Hacer una buena pasta fresca Unos ravioles Unos fettuccines Un espagueti Con la maquinita Y hacer la pasta chuta Que así se llama La pasta básica De hacer este tipo De preparaciones Pasta chuta Si no lo sabía Ahí le va el nombre Ese es el verdadero Nombre De la pasta base Para hacer Este tipo de preparaciones En el mercado Pues ya la encontramos Ya previamente lista De paquete Si va a cocer De paquete Son 10 minutos Contrarreloj Una vez que pasen 10 minutos La saca Le bota el exceso De agua Y la extiende Sobre una plaqueta O un recipiente Y la deja enfriar Ahí a temperatura ambiente Solita El mismo calor Que conserva la pasta Va a permitir Que quede en una textura Al dente ¿De acuerdo? Al dente Ahora Otro secreto Que no se debe hacer Pero créanme Es muy criollo Y me lo enseñó En italiano Cuando usted cocina La pasta Larga Como esta Si quiere saber Si la pasta ya está Sobre una superficie Obviamente limpia Como esta Si usted hace esto Y la pasta se pega Obviamente ya no se pega Porque tiene aceite ¿De acuerdo? Pero cuando usted saca La pasta En agua hirviendo Y hace esto Esto La pasta se va a pegar Y se va a quedar Como una gomita Y le va a costar jalarla Eso indica Que la pasta ya está Bueno Secretos y trucos Que me han enseñado Otro truco es Partir la pasta a la mitad Si ustedes logran ver En el medio Queda como una pequeña No sé si lograban Captar en la cámara Queda como una pequeña Filita Una pequeña Tono blanco ¿Ok? Queda como un pequeño Tono blanco En medio de la pasta Eso indica Que la pasta Está al dente Si la pasta No tiene Este tono blanco En el medio A la hora que usted la parte Es porque se le pasó ¿De acuerdo? Ahí va Hoy he hablado de pasta Y le he hablado De un montón De secretos Y tips Que a lo largo De mi carrera He aprendido Y con mucho gusto Yo se los transmito Y se los comparto Y podría de pasta Seguir hablando Hay diferentes trucos Dependiendo de la pasta Que usted cosa Así es el truco Para saber hacer Y desarrollar Una buena pasta ¿Sabes qué? Le voy a traer un día Para que esté pendiente De esta temporada Y estos programas ¿Qué tal si hacemos Unos ñoquis? Mmm Cirquísimos Si no lo han probado Probémoslo Y hagámoslo juntos Porque la pasta Es un arte Y es una dimensión Increíble Nos vemos al ratito ¿Qué le parece? Mientras que esta práctica Se ha puesto muy bonita Regresamos a la vuelta Tenemos un consejo Muy muy especial Para usted No se pierda Porque es importante también Ya volvemos Y seguimos con esta preparación Mientras tanto Yo me sigo bailando Disfrutando y gozando Ya volvemos RCG Media Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Quiero hacerles una gran invitación Y Mercato Gentiloni Y RCG Media Les quieren regalar una cena Para dos personas Nada más y nada menos Que en un Mercato Gentiloni Es muy fácil participar Solamente tienes que mandar Un mensaje de WhatsApp Antes de que termine Este programa Sabor, ritmo y sazón Antes de las 11 y 30 am Corran El WhatsApp Lo tienen que mandar Al número 844-277-8888 Eso es lo que tienen que hacer Participa El sorteo se realizará El 18 de diciembre Aquí mismo Así que Nos espero Recuerdas ese delicioso Plato de pasta Sí, ese que tu mamá preparaba Y que nadie Ha podido igualar Sabemos que un plato de sopa Es más que eso Es el momento En que te diste cuenta Que para demostrar amor No necesitas decirlo En la moderna Cumplimos 100 años de ser La sopa de tu vida Décimoctava Feria Internacional Del Libro Jurídico Del Poder Judicial De la Federación Edición virtual Conéctate con la información literaria Más actualizada Sobre justicia y derecho Tendrás acceso A presentaciones de libros Con expertos nacionales E internacionales Actividades culturales Y un ciclo de cine documental Del 23 al 27 de noviembre Regístrate en www.sd.org Esta época nos ha mostrado Que como buenos mexicanos De una u otra manera Pero salimos adelante Que improvisamos Como sea El chiste es seguirle Que aún guardando distancia Seguimos bien unidos Porque tu negocio no se detiene Hoy lo más seguro Es cobrar con código Desde tu celular Así Nos cuidamos Y apoyamos Como buenos mexicanos Cody Desarrollado por el Banco de México La temporada de frentes fríos Ya está aquí Y con ella Nubosidad Heladas Descensa de temperaturas Y en algunas regiones Frío extremo Lluvias Rachas de viento Y caída de nieve Los cambios bruscos Los cambios bruscos de temperaturas Incrementan el riesgo De enfermedades respiratorias Para tu protección Y la de tu familia Infórmate de los pronósticos meteorológicos De Conagua Las 24 horas del día Conagua Te informa con tiempo Conagua Es tiempo de un cambio Remodelá tu hogar Con Plomería García Tenemos pisos con mejor precio que nadie Como 36 por 36 desde 95 pesos 18 por 50 tipo tablón desde 149 pesos Y muchos más Además el sexto bulto de adhesivo gratis 15% de descuento en climas frío y calor Y 20% en pinturas dual En Bacu y Conexiones Nos conectamos contigo Para darte el mejor servicio Y ofrecerte el más amplio surtido En tubería y conexiones Presurizadores Bombas Y mucho más Búscanos en Facebook Como Bacu y Conexiones Estamos de regreso Claro que sí Les sirvieron estos consejos Créame También son importantes Y yo aquí me quedé bailando Como pueden ver Gozando y disfrutando En el primer bloque Se nos fue todo en pura hablada Hablamos, fruticamos Le dimos consejos Porque también es importante Trato de sacar espacios En los que no solamente cocinemos Sino también aprendamos Un poco de teoría Para que luego la teoría La pasemos a la práctica Y es ahí donde tiene la función de ser Si usted es de las personas Que les gusta aprender Yo les aconsejo siempre Cuando vean su programa Tenga un libro de apuntes Y anotas Y todas estas cositas Que yo digo que son como perlas Que uno les tira Porque a mí también Créame Yo recibo perlas De muchos maestros Y de muchas personas Siempre trato de apuntarlas Porque en el momento Uno dice No, pues sí la tengo aquí Aquí se quedó Y sí me acuerdo Pero créame Ya en el desarrollo Al pasar el tiempo La hora o los días Y más cuando pues Vamos creciendo un poquito Se nos van olvidando Las cosas Entonces siempre es importante Tener un libro de apuntes Yo me acuerdo siempre De mi madre y de mi abuela Que tenían sus libros De apuntes de cocina Y ahí los tienen todavía De años, de años Y ahí están Y créanme Esos apuntes Que tomó mi abuela Hace 20, 30, 40 años atrás Hoy yo los estoy viendo Hoy yo los estoy También utilizando Y también estoy aprendiendo Entonces siempre es importante Tener un libro de apuntes O ahora que tenemos La tecnología a la mano Tener un archivo En nuestros celulares O en computadora O demás tablets Donde tengamos ahí Los recetarios De sabor, ritmo y sazón Claro que sí señores Vamos a continuar Ahora sí con la preparación Ya hablamos Ahora sí vamos a ponernos Manos a la obra En un sartén Previamente caliente Por aquí lo tengo Vamos a poner La preparación Que vamos a realizar En este momento Vamos a poner En el tazón de la licuadora Tengo por acá Chile poblano Chile poblano Que está sin la piel Y sin las semillas El proceso de cómo hacerlo Es el mismo proceso De hacer los chiles rellenos Vamos a asar Los chiles Sobre la estufa O si tienen la parrilla Encendida sobre la parrilla Y luego Una vez que ya estén asados No negros O no carbonizados Los ponemos Sobre una bolsa plástica Los cerramos unos 5 minutos Ahí los dejamos Y eso nos va a ayudar Que el mismo vapor Que tiene el chile Nos va a favorecer Que la cáscara O la piel Se desprenda Con mayor facilidad Sacamos los chiles Le quitamos la cáscara Y las semillas Y le quitamos El exceso De los carboncitos Que queda Y tenemos el chile ¿Ok? El chile asado Chile poblano En este caso Una vez que ya Usted tiene el chile En el tazón de su licuadora Vamos a poner Crema base ¿Ok? La crema media ¿Ok? Si no tiene la crema La media crema Que llaman acá En México Podemos utilizar La crema ácida También nos va a ayudar La crema ácida Nos va a ayudar muchísimo También en este tipo de salsa Yo les doy opciones Ya sea La media crema O la crema ácida En mi país Si están viendo De otros países Se llama crema dulce Es lo que utilizamos nosotros Que es la base de la crema Para hacer salsas Como esta En gastronomía A nivel ya más profesional Utilizamos la salsa básica Que se llama salsa bechamel Que es una técnica Y un proceso Que ya he repetido En otros episodios Pero si usted la conoce Hágala Y si no la conoce Por práctico Rápido Con ingredientes de casa La crema ácida Vamos a poner Sobre el tazón de la licuadora La crema ácida Y vamos a agregar Los chiles Poblanos Asados Que previamente elaboramos Prácticamente Lo que vamos a formar aquí Es una base Para nuestra salsa Una base De una salsa Con color Con sabor Rico Y sabroso Esto ya lo vamos A poner acá Procedemos A licuarlo A ver Ahí está Porque esta tiene Un sello de seguridad Este tipo de licuadoras Y a mí me encanta Porque es sumamente segura Lo licuamos A esto Se lo doy opcional Le pueden agregar A esta misma mezcla Cilantro Cilantro fresco De acuerdo Para acentuar Un poquito de sabor Y aparte del cilantro Vamos a agregar Otro ingrediente Para dar color Y sabor Textura Y estoy hablándole De las hojas De espinaca En este caso Yo voy a utilizar Espinaca bebé Porque la hoja Es más tierna Es más jugosa Y tiene más color Asegúrese De lavarla muy bien Y agrega Las hojas de espinaca Aquí mismo En el tazón De su licuadora Todos estos ingredientes Los vamos a licuar Yo voy a agregarle Bastante hoja de espinaca Para que me ayude mucho A enfatizar el color verde Queremos hacer Una salsa verde De acuerdo Si ve que le hace falta Más crema ácida Le podemos agregar Más crema ácida Yo por aquí tengo más Si no tiene Si tiene problema Con las cantidades O calcular No se preocupe En su monitor Aparece la lista De ingredientes Con las cantidades Para esta preparación Ok Hasta ahí estamos ¿Vamos bien? Bueno, vámonos Vamos a licuar esto Si vemos que la batidora Está batallando Simplemente le ayudamos Con una paleta de madera Con una cuchara Obviamente apagada Para ayudarle Y listo Ya tenemos la base De nuestra salsa Y un color Y un sabor espectacular Créanme Ok Ya esto lo tenemos listo Lo dejamos por acá Permítame Para apagar esto Lo ponemos Lo corremos Y en un sartén Previamente caliente Que ya yo tengo por acá Vamos a saltear Los siguientes Ingredientes Vamos a agregar En el sartén caliente Aceite de oliva Para el corazón Papá Claro que si no Podría faltar esta frase Para el corazón Aceite de oliva Siempre lo he dicho Cuidar la salud De nuestros seres queridos Es importante En mi caso Y en mi preferencia Muy personal Utilizo el aceite de oliva Para estas preparaciones Aparte de realzar El sabor también Vamos en el aceite de oliva A hacer té caliente Vamos a agregar Cebollita Cebollita En Bronois O sea Bronois Acuérdense que Bronois Es un término francés Y nos indica Que es un corte De cuadritos Muy finos Agregamos el aceite En el aceite Agregamos la cebolla Por acá yo tengo Ajo Que previamente También piqué Y acuérdense Que a mi me gusta Mucho el ajo Picado Reservado En aceite de oliva También Porque realza El sabor Nos ayuda a extraer El sabor del ajo Y en una buena pasta Yo creo que no puede Faltar el sabor Del ajo Sería un pecado mortal Si no agregamos ajo No en todas Hay pastas que no llevan ajo Pero en la mayoría De las pastas Siempre van a llevar Un poquito de ajo Porque es un sabor Característico Y una fragancia Increíble Ahí lo tenemos La cebolla Y el ajo Esto lo dejamos Lo salteamos Lo dejamos ahí Cristalizar Que se fusionen Estos dos complementos Y sabores riquísimos Cuando ya esto está Bien cristalizado Bien rico Que se armonicen Esos sabores particulares Agregamos esta mezcla Yo mientras tanto Voy a dejar Que voy a seguir salteando Un poquito La cebolla y el ajo Ahí está Y vamos a ir a un consejo ¿Qué le parece? Una vez que esto está Voy a repetir De hecho ya está Vamos a agregar Esta mezcla Vamos para que no se pierdan Un solo detalle Agregamos esta mezcla Y ahí dejamos Que caliente Una vez que lo dejamos Que caliente Sazonamos sal y pimienta Y ya tenemos La base de nuestra salsa Lista ¿Qué le parece? Mientras que yo espero Que mi salsa hierve Va a agarrar otro tono Y otro color Ahorita al regreso Ustedes lo van a ver Los dejo con un mensaje Importante Ya volvemos RCG Media ¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Es ese instante En el que aprendiste Que un silencio Lo dice todo En la moderna Cumplimos 100 años de ser La sopa de tu vida Es tiempo de un cambio Remodel a tu hogar Con Plomería García Tenemos pisos con mejor precio que nadie Como 36 por 36 Desde 95 pesos 18 por 50 Tipo tablón Desde 149 pesos Y muchos más Además el sexto bulto de adhesivo Gratis 15% de descuento En climas frío y calor Y 20% en pinturas dual RCG Media Y así es señores Aquí yo estoy bailando Estoy disfrutando Porque estamos Hace la última vuelta De este programa Para finalizar De esta rica y deliciosa pasta Que tanto tema Nos ha sacado ¿Verdad que sí? Esta información Nos ha sacado esta pasta Con solo mencionar una pasta Podemos hablar miles de cosas Y miles de historias Que giran alrededor De conceptos Tips Consejos Bueno Ya yo tengo la salsa La dejé hervir Mientras que ustedes Estaban recibiendo Ese consejo tan importante Yo dejé que la salsa Ya terminara De reducir El sabor Vean el color El color cambió Es un color Más intenso Vean la textura ¿De acuerdo? Hay dos opciones Con esta salsa A la hora que usted lo licúa Lo puede pasar Por un colador Para que le quede Más fina Más aterciopelada Si fuera a su gusto Y si no La puede dejar entera Ahí está ¿Ok? Puede dejar la salsa entera Como yo la dejé ¿Para qué? Para que se sientan Los pedazos de chile poblano Y las hojas de espinaca Que están complementándose En esa salsa Del día de hoy Yo la dejé así entera Voy a repetir Eso se lo dejo A su opción Mientras ustedes Estaban ahí En esos consejos Tan importantes También yo Me puse a cocer Unos filets de pollo Voy a poner la pasta Y ahorita les explico Los filets de pollo Ya la salsa está hirviendo Ya la sazone Le agregue sal Y le agregue pimienta Ahora ya el sabor está Vamos a agregar la pasta Ya cocida Como ya les expliqué También anteriormente Cuál es la mejor opción Para cocinar una pasta Vamos a agregar la pasta Para que se vaya calentando Muy bien Y se vaya complementando Con la salsa Y también vaya absorbiendo Un poco el sabor De esos De ese chile De esa cremosidad Riquísima Que obtenemos En esta deliciosa preparación Ahora sí Le vuelvo al filet Mientras que se calienta La salsa con la pasta En un sartén Yo lo que hice Fue que agarre el filet de pollo Y lo mariné Con ajo Aceite de oliva Un poco de tomillo Y sal Y pimienta No más Eso lo puse en un sartén Y lo cociné muy bien Y obtengo Voy a meter las manos Porque tengo guantes Y obtengo el filet de pollo Cocido De hecho hasta que está calientito Aparte de eso Hice un pan de ajo Un pan riquísimo Sabroso Como es el pan brioche Simplemente le puse Aceite de oliva Y ajo Y en el mismo sartén Donde cocí el filet de pollo En ese mismo sartén Hice el pan de ajo Ya tenemos Dos complementos Para esta pasta El filet de pollo Y el pan de ajo También es una forma De incluir vegetales En la dieta De nuestros seres queridos Las espinacas Pues nos van a favorecer muchísimo Y los chiles poblanos también Son sabores muy mexicanos El chile poblano Es un sabor muy mexicano Y es muy parecida A la pasta Que se hace De chile poblano Que se acostumbra mucho Para guarnecer Diferentes platos Más en estas épocas especiales ¿Sí o no? El famoso espagueti verde Ya la pasta está Como último ingrediente Le voy a agregar Chile panela En abundancia ¿Ok? Chile panela Para que nos Me ayude también En la textura Y en el amarre Vamos a reservar Un poco de esa cantidad Ahí está Revolvemos muy bien Y servimos Una posible presentación La pasta no necesita Mucho montaje Pero si le podemos Añadir ciertos trucos Ponemos la pasta Sobre un plato profundo O el plato de elección El que usted guste Hacemos con un pequeño remolino Para estilizar un poco Esa pasta Ahora de la misma salsa Vamos a coger un poco Vamos a tomar un poco De esa salsa Y vamos a bañarlo Así de fácil Y sencillo Un poco de esa pasta De esa salsa Y listo Ya tenemos la pasta ¿Con qué complementos? Con el pan de ajo Las hojas de espinaca Y muy importante El filé de pollo Ponemos sobre la pasta El filé de pollo Que cocinamos Ahí pequeñas Tiritas Como usted guste Como usted Mejor le parezca Y listo Pan de ajo Y esto está listo Métanse ahí Métanse a las redes sociales Chef Omar Sánchez En Facebook Denle like a la página Y en Instagram también Espero que este plato Le haya encantado Como a mí me gustó Una hojita de espinaca Para finalizar Como siempre Agradecido con todos ustedes Por permitirme Llegar hasta su casa Y llevarle estos secretos Hechos con pasión Y con corazón Nos vemos en la próxima Muchas gracias Que esto está Y sigue Buenísimo Te lo dejo por acá Y entonces Que yo le sigo Bailando Hasta luego Gracias Harina La Perla Presentó ¡Gracias!